Hola que tal amigos y amigas, mi nombre es Johnny Naichap, soy pianista del grupo Naichap Punky Les invito a ver Primicias 2022 del grupo Naichap Punky Para todo el mundo, el grupo Naichap Punky ¡Con cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus ojos me enamoró, sus ojos hechicero, sus ojos me enamoró, muchachita Para que lo goce con cariño ¡Y nos vamos! Argentina, Bolivia, Perú y todo mi Ecuador Esta linda chica me está enamorando, esta linda chica me está enamorando Dulce mirar, tiene en sus ojos, esos ojitos me han hechizado, hay chica tan sensual Esta linda chica me está enamorando, dulce mirar, tiene en sus ojos, esos ojitos me han hechizado, hay chica tan sensual Sus ojos me han hechizado, sus ojos me han hechizado, sus ojos me han hechizado, sus ojos me han neveró, muchachita Saludos a Rodrigo Silema, RS Producciones, Estudio de Grabación Digital Internacional Sus ojos me enamoró, sus ojos me hechicero, sus ojos me enamoró, muchachita Sus ojos me enamoró, sus ojos me hechicero, sus ojos me enamoró, muchachita 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 Gracias por ver el video.